Mi nombre es Roger Gonzalo Segura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué tipo de lengua es el quechua. Para responder esta pregunta vamos a mirar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de la forma de las palabras, de la manera como está constituida una palabra y de la manera como se ordenan las palabras en una frase. En primer lugar he escogido una palabra que en quechua existe y es huasi. Huasi en quechua es casa. Y esta palabra puede variar de diferentes maneras como ustedes podrán ver. Huasi, como es el primer ejemplo, significa mi casa. Huasiqui, tu casa. Huasin significa su casa. Huasinchic significa nuestra casa. Como podemos ver, hay elementos que están aquí en rojo que se adhieren después de la base o la raíz. La raíz es casa y se repite en todos los ejemplos, en los cuatro ejemplos que estamos citando. Y hay elementos que se posponen, que se sufijan a la base. Podemos encontrar situaciones un poco más complejas, dado que esta lengua puede adherir no solamente un solo elemento después de la base, también puede agregar muchos elementos y cada cual debe tener siempre un significado. O si no, cada cual agrega siempre un significado distinto. Como decimos casa en quechua, decimos huasi. Como decimos casita, huasicha. Definitivamente las casas de ustedes, huasichaikichikkunapuni. En esta palabra, cada elemento que he resaltado con un color distinto tiene un significado. De manera que huasi, casa. Cha, diminutivo. Iki, segunda persona. Chic, plural de segunda persona. Kuna, plural de casa. Para decir casas, puni significa definitivamente, ciertamente o simplemente siempre. Y finalmente, esta marca oracional, ese significa dicen que. De esa manera, podemos nosotros decir de que esta lengua, como podemos ver a través de estos ejemplos, vemos que a partir de la raíz, sobre la raíz hay un conjunto de elementos que se adhieren, cambiando así sucesivamente el significado de una palabra. En este caso, tenemos una palabra compleja. Sobre la raíz se añaden un conjunto de sufijos. Puede ser un sufijo, dos, tres, hasta cuántos sufijos sea posible agregar para tener también una interpretación un tanto compleja. En segundo lugar, vamos a ver cómo las palabras se ordenan en una oración. Veamos primero en castellano. Tenemos un ejemplo sencillo como el gato caza ratones. Vamos a reconocer sus unidades sintácticas. El gato es el sujeto. Caza, verbo. Ratón es objeto. Esa es la manera como el castellano ordena generalmente las palabras en la organización sintáctica. Vamos a identificar qué significa cada elemento, así de una manera sencilla. Gato significa misi. Cazar, en quechua es coger o happy. Este ratón, en quechua es jucucha. Simplemente ratón es jucucha. Vean ahora una oración en quechua. El gato caza ratones, en quechua, se organiza de esta manera. Misi, jucuchata, happy. Subjeto al inicio, el objeto marcado por una marca especial, que marca el objeto directo, y happy con su flexión n de tercera persona. Entonces vemos cómo es la diferencia, a diferencia del castellano, que organiza sus elementos en una oración empezando por sujeto, verbo y objeto, y en quechua se hace de una manera distinta. Sujeto, objeto, verbo. Pero esta manera de organizar no siempre es la más, la que se usa siempre. Es una manera de organizar los elementos de una oración que ocurre de una manera general. Esto puede cambiar. El quechua hablante puede, si quiere decir, happy in jucuchata, misi, misi, happy in jucuchata, jucuchata, misi, happy. Así. O sea, un tanto que el sistema también, como en castellano, es flexible. ¿Seguimos? A ver. Vamos a ver este ejemplo donde las palabras se organizan en una frase nominal. En una frase nominal. Tenemos una frase sencilla también en castellano como aquella hermosa casa blanca y grande. Sabemos que el núcleo de esa frase, aquella hermosa casa blanca y grande, es casa. Y ese elemento casa tiene modificadores. Se refiere a aquella hermosa casa núcleo blanca, sigue modificando el casa y grande. Entonces, de esa manera se organiza en castellano la frase. Vean ahora en quechua qué ocurre. El núcleo que en castellano está en una posición intermedia porque tiene modificadores antes y tiene modificadores después. Pues, en quechua el núcleo siempre se ubica al final de frase y los modificadores preceden. Vamos a ver de qué manera un modificador se puede mostrar de una manera compleja en la lengua quechua. Veamos primero en castellano cómo inserta ese tipo de modificadores complejos. Aquella gallina blanca que tú compraste ayer, tenemos identificado aquí el núcleo gallina. Y gallina tiene un modificador que le precede, que es aquella, y tiene dos modificadores que vienen después de gallina. Modificador blanca y modificador que tú compraste ayer. Anteriormente nosotros vimos que los modificadores, todos los modificadores en el quechua precedían al núcleo. Eso mismo tiene que ocurrir acá. Veamos. Gallina en quechua se dice huaypa y efectivamente va al final de frase. Y todos los modificadores preceden a este núcleo gallina. Modificador uno va al principio, hapay. Modificador tres, la parte que se muestra de una manera compleja, aparece de esta manera. Kaynap unchao, ayer, kampa rantiskayki, literalmente significa tú comprado. Es el modificador tres. Yurag, blanca, y finalmente el núcleo, huaypa. De manera que podemos leer de esta manera. Hakai kaynap unchao kampa rantiskayki, yurag huaypa. Y puedo decir el predicado, y qué significa lo siguiente. Aquella gallina blanca que tú compraste ayer, eso es lo que dije. Entonces, como vemos, el núcleo se ubica siempre en la parte final. En conclusión, podemos decir que el quechua es una lengua de tipo aglutinante, es una lengua sufijante. Sufijante porque hay un conjunto de elementos que se agrega a la raíz, como en el caso de nuestro ejemplo huasicha y kikuna. Y sintácticamente es una lengua que ordena sus palabras o los elementos de una oración, empezando por el sujeto, luego viene el objeto y finalmente el verbo. Claro que en esto hay que tener en cuenta lo siguiente. De que esta no es un orden obligatorio, sino es un orden que generalmente se usa en el quechua para organizar los elementos de una oración. Hemos visto también que porque tiene este carácter sob, el quechua organiza de esta manera sus frases, los modificadores siempre, todos los modificadores preceden a su núcleo.